Armadillos de la sierra Que tristes se encuentran hoy En rancho los tepehuajes También lloran de dolor Porque se fue para el cielo El buen amigo Simón Placotepe por sus calles Ya no lo verán pasar Y en todos los jaripeos Mucho se te va a extrañar A muchos bailes pendientes Esta vez no llegarán Guerrero se encuentra triste Y las guitarras también La noticia fue tan grande Nadie lo podía creer Que un concierto allá en el cielo Tenía firmado esta vez Adiós a toda mi gente No los quiero ver llorar No les dejo mi guitarra Yo me la quiero llevar Mañanitas a la Virgen En el cielo he de tocar Y como decía el amigo Simón Puro para adelante, primo Gracias por tantos aplausos Que de ustedes recibí Una disculpa les pido No me pude despedir A todos mis familiares No los quiero ver sufrir Nadie es eterno en el mundo Eso lo sabemos bien Ahí les dejo mis canciones Que con amor les canté Armadillos de la sierra Ya no los volveré a ver Los espero allá en el cielo Sé que un día van a llegar Para cantarle a la gente Y para hacerlos bailar Una cosa si les digo Mucho los voy a extrañar Esta vida es muy cortita Y la mía se terminó Quitándose el sombrero Ya se despide Simón Gracias por tantos aplausos El concierto terminó El concierto terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.